Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Esto es El 19 TV, el primer noticiero virtual de Nicaragua. Y estas, las noticias internacionales de hoy martes 10 de mayo del año 2016. La noche de este lunes, el presidente en funciones de la Cámara de Diputados de Brasil, Waldir Marañao, emitió un comunicado en el que revocó su decisión de anular la sesión del pasado 17 de abril, en la cual fue admitido el pedido de juicio político contra la presidenta de ese país, Dilma Rousseff. El presidente en funciones de la Cámara de Diputados, Waldir Marañao, le comunicó su nueva postura al titular del Senado. En el marco del Día Nacional de Lucha en Defensa de la Democracia y contra el Golpe, este martes se desarrollan intensas jornadas de protestas en 14 de los 27 estados de Brasil, todas organizadas por el Frente Brasil Popular y por el Frente Pueblo Sin Miedo. Con un llamado a través de las redes sociales a ocupar todo contra el golpe, los movimientos sociales que apoyan al gobierno de Dilma Rousseff invitaron a los ciudadanos a expresar su contundente rechazo a las acciones que impulsa la derecha de ese país. Según el coordinador general de la Central de Movimientos Populares, el objetivo de las movilizaciones es promover agitaciones en defensa de la democracia contra el golpe de Estado y la retirada de derechos, refiriéndose al proceso de juicio político que tramita el Senado de Brasil contra la presidenta Rousseff. La justicia de Honduras dictó este domingo un auto formal de procesamiento y prisión preventiva para los cuatro presuntos asesinos de la ambientalista Berta Cáceres. Los acusados por el Ministerio Público por este crimen y la tentativa de asesinato en contra del activista mexicano Gustavo Castro son Douglas Bustillo, Mariano Díaz Chávez, un mayor del ejército hondureño, Edilson Duarte, capitán retirado y Sergio Rodríguez, ejecutivo de la empresa Aguazarca que promueve un proyecto hidroeléctrico en el occidente de Honduras, al que se oponía Cáceres. Los detenidos fueron enviados a la penitenciaria nacional principal cárcel del país, ubicada en el norte de Tegucigalpa, a la espera de una decisión sobre el caso, luego de la audiencia que se espera se realice en un plazo de entre 60 y 120 días. El Laboratorio Brasileño de Control de Dopaje, considerado uno de los principales legados de los Juegos Olímpicos de Río 2016, fue inaugurado este pasado 9 de mayo. Las instalaciones funcionarán las 24 horas del día durante el evento deportivo. Se estima que el LBCD realice alrededor de 5.000 muestras de sangre y orina a los deportistas, con la autorización de la Agencia Mundial Antidopaje, y seguirá operando tras los olímpicos para atender las exigencias de las diferentes federaciones deportivas del país.